¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos que José Luis Poncico, el Ponci, el Poncigol a este núcleo de Horacito del Prado, de Alfredo Gelman desde Italia, Diego Carbone, Ricardo Plazaola, Norita Lafón y toda la banda Osvaldo Cacela para recibirlo. ¡Buen día Ponci! ¡Buen día Martín! Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Armaste un equipo, estaría contento el general, ¿eh? ¿Qué equipo que armaste? Por favor. Faltaría un financista, faltaría Jorge Antonio ahí, ¿no? Claro, ese sí, ese lo dejamos entrar. Yo te digo que con Jorge Antonio tenés que cerrar ya, cerrás ahí. Bueno, se viene la despedida del comandante. Sí, no en el mejor momento de Boca, pero bueno, es un momento que supera todo. El comandante a las tres y cuarto de la madrugada estaba esperando el avión que había partido en Mendoza con el plantel. Parece que hubo una filípica, se decía antes, filípica. Sí, un tirón de orejas. No, al punto tal que parece que el hombre dijo, jugué 20 años, 25. Nunca vi una cosa igual, dice un compañero, nuestro equipo rechaza y le pegan la cara al otro. Tenemos que mejorar, muchachos, dijo el comandante. Qué barro. Pero ¿y qué será? ¿Los aprietan tanto que los tipos se quedan inmóviles y no se animan a jugar? Bueno, hay de todo, ¿no? La crisis de Boca es de todo. No es culpable solamente la conducción, porque ahí se mezcla todo, los jugadores, el cuerpo técnico cambiaron dos... En lo que va del año ya, bueno, Ibarra en abril se tuvo que ir. Atención que Ibarra previamente estuvo internado, ¿eh? Ojo con esta historia de los técnicos. En lo que va del campeonato, y esto lo debe saber bien Horacio y también Ricardo, contando los interinos hay que hablar de 14 bajas. Qué barro. Campeonato que faltan todavía seis fechas. Contando los que estuvieron en el medio, de pronto Berrón, Pedro Monzón, el zurdo Marcelo Bravo, que era de Vélez. O sea, si sumás todo, son 14. Si es eléctrica. Me acuerdo de una... Y esta la sabe bien Horacio porque compartió muchas horas con el Mariscal Perfumo. Le preguntaron por los técnicos. Sí. Roberto dijo, bueno, dice, tuve de todo, pero me quedó grabado el estilo del querido Juan José Pizzucci. Entonces le dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que te quedó grabado de Pizzucci? Dice, bueno, nosotros estábamos antepenúltimo cuando llegó Pizzucci. Lo fue a buscar Sacón. La mitad joven y la mitad veterano. Entre los jóvenes, Agustín Ceja, estaba yo, estaba Basile, estaba el Panadero. Entre los veteranos, Oscar Martín, Yaya Rodríguez, llegó el Boteamacio con 35 años. Pizzucci los primeros días ni hablaba. Entrenábamos para acá, para allá. Y era como que no daba ninguna señal de cómo era él en su persona. Después empezó a tomar, digamos, consejos y orientaciones para... No, Basile de 5 no, porque es muy pesado. Va de 6. Panadero de 6 no, porque hay mucho riesgo porque va muy fuerte. Que vaya por acá. Perfumo mejor en el fondo, porque si sale muy lejos, pega y lo echan. Rulli, o sea, 39 fechas sin perder. Y de su vida personal, ¿qué hice yo? Perfumo. Bueno, recién cuando dejé de jugar, o estaba por dejar, estaba en Rive, 35 años, me enteré que su gran debilidad, su gran hobby, era la música clásica, la ópera. De Pizzucci. Dice, todo eso Pizzucci. Dice, los técnicos, después hubo una referencia sobre Bianchi, cuando leí la boca también, estilo parecido. Pocas palabras, y tratando siempre de ubicar a cada jugador, digamos, cómo era, su temperamento. Tanto es así que un día Riquelme tenía 20 años de pregunta. Dice, Carlos, dice, hay directivas para todo. Chicho Serna, la posición, que no se vaya mucho adelante. Basualdo, que ayude acá. Caña, que haga esto. Palermo en el área. Me hizo por afuera. De mí no me dijo, a mí no me dijo nada. Oye, vos tenés que, vos sos un pájaro suelto. Andás por toda la cancha. Lo único que con la pegada que tenés, tenés que hacer entre 10 y 12 goles por campeonato. Es lo único que tenés. Los relojeaba y a cada uno le sacaba lo mejor, como debe ser. ¿Qué es lo que un técnico tiene que hacer? Bueno, está todo muy lindo, pero voltearon 14 técnicos lo que va al campeonato. Y bueno, por algo habrá sido. Tengo algo para la compañera Nora Lafón. Esperá que vuelva, que se fue hasta la cocina. Como es la única dama, la tenemos de ama de casa hoy. Un recuerdo cinematográfico, pero remitido a la política y al escenario actual. Porque si uno dice, a ver para el profesor Carbone si le gusta. Si uno dice, mi ley de win derecho, el per de 8, Patricia Bullrich, Petitza, Retacona y Beto Menéndez de 9, la reta de 10 y Gerardo Morales con un 11 mentiroso tirado atrás, lo primero que uno recuerda en el cine, una gran película policial, se llamó El Quinteto de la Muerte. Sí, por supuesto, por supuesto, claro que sí, claro que sí, son un desastre todo. Norita, 1959, 1958, ahí estaba Ale Guinness, de los que me acuerdo. Sí, claro que estaba Ale Guinness, claro que está. El Quinteto de la Muerte, este es mi ley, además, es un gran ladri, porque la vez pasada, entre las cosas que uno guarda, estaba esta historia del partido este de Podemos, de España, Pedro Sánchez y toda la gente que surgió de la universidad y en el 2015 en las elecciones figuran terceros. Encuentro un discurso de Sánchez, que fue un profesor, comparado con este mi ley, que dice la misma cosa que este sujeto, dice, no, no, acá lo que hay, y si hay que terminar con la casta de la política, dice, con los que se benefician con cosas, utilizan la política para beneficio personal, acá hay que pensar en el bien común. Todo el discurso de mi ley, no va a dos, totalmente de Sánchez, de Podemos, con la diferencia que el otro venía de la izquierda, además es una ofensa para Podemos, una ofensa para Podemos, porque mi ley no lo copie. Pero es lo que hace mi ley, afana de todos lados, afana de todos lados y lo pone como si fuera idea de... No es así, Sánchez no es Podemos, Sánchez es el secretario del Partido Socialista Español, y jamás estuvo en una línea como la que puede decir mi ley. No, ya se sabe, ya se sabe. No, 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 pero no, por supuesto, eso cualquiera lo sabe, que haya leído un poco. Lo que sí digo es que el discurso es una copia, está con un simulco este tipo. Sí, ni siquiera tiene computadora. Vuelve, vuelve el simulco, vuelve el simulco. Qué bárbaro. Bueno, es un choreador. Ahora que hay inteligencia artificial para cualquier cosa, ni siquiera tienen que robar, se la dan a la inteligencia artificial y le dicen, bueno, escribíme la, pero como si fuera Hemingway. Y te la escribe como en el estilo de Hemingway. Bueno, a este muchacho mi ley le han descubierto enormes parrafadas, o plagios de derecho viejo, de autores de economía húngaros. En los libros que han escrito. Exactamente. Libros directamente copiados. Copió el libro directamente y le cambió algunas palabras. Así que... Un estafador, va. Sí. Volvamos al cine para Nora Lafón. La película se llamó Atente al Ladri, con Nino Manfredo. Un genio, Nino. Fantástico. Además cantaba como los dioses. Atente al Ladri. Extraordinaria película. Viste ayer el... Viste ayer el... Viste ayer el... La historia de la infancia complicada. No conoció al padre, hijo de madre soltera. La madre muy jovencita lo quiso tener. Lo respaldaron los padres. Se crió con los abuelos. Vivía ahí cerca de la cancha de New York. Y después todo lo que hizo como jugador extraordinario. La rompió en todos lados. La Atlético de Madrid en el Liverpool. Y cuando ya estaba en su mejor momento. A los 28 años de un jugador. Eso lo sabe Noracio y Ricardo lo sabe. La mejor edad de un mediocampista son los 27, 28 años. En el Liverpool, que la rompía. Newell peleaba el campeón y se vino a Newell. Se vino a Newell y el Tata Martínez. Campeón con Newell. Pero por una decisión personal. Estaba en el centro de Europa. En uno de los equipos más importantes del fútbol inglés. Un genio. Un pibe bien criado por los abuelos y por la madre. Despojado de cualquier bolude. Totalmente. Adoraba a su abuelo cuando en la entrevista le preguntan por el abuelo. Se medio lagrimió porque falleció no hace mucho. Pero llevaba la cancha a los cuatro años. Con la camiseta que le quedaba a los tobillos. Una cosa hermosísima. Qué bárbaro. Y Ponzi, hoy tenemos un aniversario de una gran alegría. Con un momento de malos recuerdos en la Argentina. Ganábamos el primer mundial. Sí, me acuerdo perfectamente. 25. Una tarde de frío. Tres grados bajo cero. Terrible. Frío. Partido uno a uno. Y con el resultado totalmente abierto. Sí. Con esa pelota en el poste. Y aparece, no, aparece la figura del muchacho de Belville. Hay uno que no es de Belville, es de Noruega, rubio. Que se parece bastante, zurdo. Un clon del matador Kempes que es este Hallard. Ganan todos los mano a mano. Gana de arriba, gana de costado, llegas. El partido lo termina ganando Kempes. Sí, con un golazo. Ahí Menotti acierta, no, acierta porque Menotti había arrancado con Valencia y Valencia no se terminaba de afirmar. Entonces hace una modificación que sirvió para el tramo final. Para ganarle a Polonia, ganarle a Perú y ganarle a Holanda. ¿Qué es? Kempes, media punta, arrancando de atrás. Además, Kempes, 24 años, una potencia. Y Luque allá arriba, distrayendo, moviéndose, sacando a los centrales para un lado o para el otro. Y eso, desde el punto de vista táctico, me pareció a mí, no sé, opinen también Horacio y Ricardo, que fue clave. Porque los movimientos de Luque permitían la subida de Kempes. Y Kempes, una vez que metía la cuarta velocidad, a la quinta ya. Sí. Los pasaba por arriba. Te aporto algo, te aporto algo, José Luis. A ver. Es que hiciste bien la comparación con Haaland, ¿no? Con el noruego Haaland. Pero con un físico distinto, Julián Álvarez, en el Mundial, hizo goles tipo Kempes. Con un físico más chiquito y de otro modo. Que es arrasando con todo y llevándose todo por delante. Sí, 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 tiene ese don. Porque eso es un don. ¿Lo tenés o no lo tenés? Yo era muy pibe, pero me acuerdo de haberlo visto. Además, mi viejo me volvía loco, me explicaba todo. La Bruna. O sea, la Bruna no necesitaba ni gambetear, no necesitaba ni... Es decir, el movimiento justo, en el momento justo, a espalda del defensor, en la diagonal, entrando por derecha. O por supuesto lo tengo. Pegar el sur era poner al lado del palo. Pegar derecha al lado del palo. Todas iban a la cosa. Y eso lo tenés o no lo tenés. Y Julián lo tiene. Y te digo una de la Bruna. Ayer se perdió un gol Cauteruccio de Independiente. Que le viene el centro de la derecha y Cauteruccio la quiere patear con el pie derecho. Entonces le yerra la pelota. La pelota se le va afuera. Y yo me acuerdo de la Bruna, que decía, cuando la pelota viene de la derecha, vos tenés que poner el pie izquierdo y no hace nada. Dejá que la pelota haga lo que tiene que hacer. Que te pegan al pie y sola se va para adentro. Y si el centro viene de la izquierda, pon el pie derecho y no haga nada. No patee nada. Total, pero tanto es así lo que estás contando. Que no sabía de esa... Puedo imaginarme cualquier cosa de la Bruna, porque siempre fue un sabio. Pero me llevas a un recuerdo, una entrevista que le hicimos a Rodolfo Michelli, a aquel buen derecho famoso Independiente, fallecido hace poco. Michelli Checorato, la calle Grillo y Cruz. Y le digo, Rodolfo, porque tenía buena relación con él. Con la casa de futbolistas, la mutual, la reunión con los jugadores. Yo con eso me volví a loco, los cumpleaños. Y le digo, Rodolfo, ¿cómo puede ser que en la época que Bernal se le pegaba de 40 metros, y Corbata la tenía está, y la embeteaba todo? Digo, el titular de la selección era usted. Entonces me mira Rodolfo, que ahí ya tenía como 75 años, murió a los 90. Me dice, ¿sabés cuál era el secreto? El pie abierto. Ah, bueno, le digo, es así que no la tenía. Sí, dice, porque en Independiente Grillo apilaba, y después Cruzaba Fuerte del Sur, y yo venía en diagonal, pie abierto. Dice, es como, dice, no hay que patear. Es como si fuera en el billar. O sea, vos ponés el pie abierto, la pelota choca con vos. Dice, y la otra era Cruz. Y en esa elección eso lo hacía la Bruna. La Bruna, en la final que le ganamos a Chile en el 55, el sudamericano, en marzo, hace la gran jugada, la cruza del Sur, y yo con el pie abierto. Yo debo haber hecho, dice, con el pie abierto, 50 goles. Siendo buen derecho, el Independiente. Extraordinario. Está el pie abierto. Extraordinario. Extraordinario. Ahora, José Luis, volviendo al tema del partido de ayer, ¿no? Ayer fue una fiesta del fútbol. Todos tenían ganas de jugar, y se vieron jugadas y acciones extraordinarias. Yo creo que hoy a la tarde, con Riquelme va a pasar lo mismo, porque va a estar Messi, va a estar Riquelme, va a estar Orteguita, van a estar un montón de muchachos que van a ir sin presión a jugar, y vos ves que los viejos, los pibes, juegan todo bien. Todos saben unas cosas bárbaras. Bueno, todo eso, atención esta para Martín García, que es el jefe, todo eso lo da la pasión argentina. No lo da. En Miami es casi imposible que Messi tenga esto. Yo diría imposible. No descarto que Messi, aunque sea un ratito, por la familia, por los suegros, por sus padres, juegue un ratito en Juventus, al final, cuando sea, al final, yo creo que todavía faltan como cuatro años, pero, ¿por qué esto lo da solamente la pasión argentina? Pero esto lo he dicho por todos los que saben. Yo no tengo nada que ver con Juve, pero me emocioné. Me emocioné. Tengo un amigo que se había ido con los pibes y todo, y me mandaba la foto antes del partido. Mirá, mirá lo que hicieron. Y bueno, pero, José Luis, en favor de lo que estás diciendo, hasta Soledad Pastoruti juega bien al fútbol. Es una cosa, para mí, sorprendente, insólita. Y bueno, pero... El fútbol es contagioso, pero creo que lo abandonó, lo abandonó un poco a Valdazzi, ¿eh? Pero volvieron a ser los pibes del barrio jugando en el potrero ayer. Está una maravilla. Valdazzi también, dejalo que estuvo bárbaro, Valdazzi. No, realmente la fiesta del fútbol en Argentina es única. Por eso todo el mundo habla maravilla de... Y ahora, más que nunca, campeones del mundo, jugadores, los europibes están rompiendo... Pibes que no los vimos jugar acá, la están rompiendo allá. Ese pibe, Lucas Romero, la anécdota de Sergio Ramos, cuando estaba en el Real Madrid, que el pibe había debutado en Mallorca, en un córner al costado, lo ve, lo ve, pibe, pibe. Que tenía 15 años. Le dice, ¿pero qué? ¿Cuántos años tenés? Sergio Ramos era en pasarela del Real Madrid. Le dice, Sergio, tengo 15. ¿Pero vos tenés que estar en la escuela? ¿Qué haces acá? Lo que pasa es que nos estaba volviendo loco, como un surravidioso que la tiene atada. Le dice, ¿pero qué haces acá? Tómate la anda a estudiar. La única forma de marcarlo. Poncigol, hablando de pibes de la escuela, ayer en Unión de Santa Fe, que es un equipazo que armó el Gallego Méndez. Total menos. Y Manuel Machuca. Y Manuel Machuca parece Vicente de la Mata. No hay manera de pararlo cuando entra a gambetear. Asistidor, goleador. Y un pibe de 17 años, Jerónimo Domina. 17 años va a la escuela secundaria, en el colegio de Unión de Santa Fe, que tiene un instituto privado, como River. Tiene escuela, como Vélez Arte. Y Federico Redondo. Está, todos los partidos, agrega una nueva. Ahora está yendo al área con una velocidad inesperada. Juega como el viejo, pero va al área a hacer goles. No, porque tiene tranco. Juega como el padre, pero el Redondo cada tanto. Aquella jugada fantástica que hizo contra Paraguay, allá en Asunción. Pero este no. Este tiene tranco igual. Pero con respecto a lo que decís, que es muy bueno todo, lo de Jerónimo Domina, cuando hace el primer gol que fue hace 15 días o por ahí, todo el colegio esperándolo. Que la clase era, supongamos, tenía que llegar, no sé, a las 8, como si fuera la época que íbamos nosotros, que te ponían Aurora, Aurora a la mañana. Llega el PED y había 350 con las maestras. Los profesores están aplaudiendo el ojo. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate lo que es el fútbol en Santa Fe, el fútbol en Rosario, en Ñuve. Hay una cosa ahí, como pasó con el Mundial, cuando salió el pueblo a la calle a celebrar el triunfo en el Mundial. Hay una cosa ahí que está vacante, que está vacante, y que estamos tratando de encontrarle la vuelta para que afloren la política y arrasemos con todo, ¿no? Es la inocencia, es la inocencia. El fútbol, la pasión del fútbol, es un homenaje a la inocencia, a la ilusión, a la vida, a la conducta, a la amistad, al abrazo, a la familia, al barrio. A la madre, a los padres, a los abuelos. Es una apuesta a la inocencia, al amor, a la alegría. Es lo que los imperios destruyen sistemáticamente para dominarnos. Así es. Horacio mencionó, Martín Horacio mencionó un grande de Rosario, un grande de todos los tiempos, Vicente Capote de la Mata. Fue una oportunidad una vez de charlar largo con el hijo, Vicentito, que jugó al Independiente y también era bueno. Le digo, escúchame una cosa, ¿te contó alguna vez tu viejo cuál podía haber sido la diferencia? Porque en la época de tu viejo estaba el Charro Moreno, estaba Tucho Méndez, todo fenómeno. Dice, yo tendría, dice, 10 años. Vicentito, que ahora se radicó de nuevo en Rosario, ahora debe estar cerca del 79 de año. Dice, yo lo acompañaba a la cancha. Mi viejo ya había dejado de jugar. Tenía 11 años, iba de la mano, la gente lo paraba a tres cuadras antes, no podían caminar, la gente lo idolatraba a Vicente. Entonces un día le pregunté, en un café, papi, jugate en la selección, pero también jugó el Charro, jugó Tucho Méndez. Dice, bueno, mirá, mejor de todo el Charro, más completo, físico, cabezazo, hizo 140 goles, pegaba derecha. Ahora el Charro, dice, hay una de tu viejo, o sea, él, que estaba hablando en el café, que el Charro no lo hacía. Dice, Vicentito se volvió loco. Papi, ¿qué era lo que vos hacías? Dice, cuando yo encaraba, y estaban los defensores, dice, la iba llevando con el té derecho y la movía hacia la izquierda, y con la izquierda me la pasaba al derecho. Dice, hacía la anchoita. ¿Cómo, viejo? Sí, sí, la anchoita. Dice, fíjate, abrí una latita de anchoas, se te mueven las anchoas, se mueven las latitas en el aceite. Dice, yo hacía la anchoita y pasaba. Dice, así la metía seis de ribis, por eso me pusieron capote. Esa el Charro no la hacía. Muy bueno. Ahora, José Luis, creo que hoy a la tarde, con Riquelme y con toda esta convocatoria, va a ser también una jornada histórica para el fútbol y para la rememoración de cosas. Bueno, Riquelme debe haber sido y es el más completo y el más ganador. Porque Boca tuvo Jaime Sarlana, nosotros no lo vimos, pero era un jugador bárbaro. Me acuerdo de una charla con Panseri. Le decían, el Piraña, en el área, sería parecido a lo que fue al final Agüero, digamos. Después tuvo Arrojita, capaz de gambetear. Y eso sí lo vi. Y en la raya de fondo, el Mar del Plata, en un amistoso contra San Lorenzo, contra Esconfianza, que además te mataba. En la raya de fondo, cerca del banderín del córner, nadie sabía por dónde podía pasar. Y pasó. Había tres de San Lorenzo, el día que le gustó Villar. Pero Riquelme, más ganador, más pelada, más estratégico y sobre todo, más tiempo. Porque Riquelme, tomando todos los ciclos rojitas, no tuvo tanto tiempo. Y Sarlana, a favor de Sarlana hay un club, el club Piraña, cosa que yo no sabía, me enteré hace poco. Se llama Piraña, que ahí le surgió Lazzalde, está ahí cerca en la zona de Pompeya. Por Sarlana, homenaje a Sarlana del barrio. Le pusieron Piraña al club. Ajá, ajá. Yo creo que no es para Boca. El club Piraña está ahí entre Pompeya y Patricios. Sí, Ponce, Ponce, yo creo que estoy para Boca, es un acto muy importante para recordar eso que recién decía Martín García, lo de la infancia, la ingenuidad, digamos, para recordar por qué estás en Boca, por qué Boca es Boca, qué estamos haciendo acá, aparte de Correa, hay algo, hay algo ahí, digamos, con perdón de la palabra, espiritual, histórico, argentino, profundo, que tiene que recordarse, decir, che, estamos acá por esto, estos somos. Bueno, lo explicó alguien que fue profesor tuyo, yo no tuve esa suerte. Yo tengo un libro, entre vos también, los libros nuestros, cuando Pichón Rivier, que fue de la Escuela de Psicología Social, donde fueron Perfumo, vos y varios amigos y grandes, notables, explicó el fenómeno del 54, Boca llevaba 10 años sin ganar el campeonato, el último lo había ganado precisamente con Piraña, Bollé, Corcuera, Sarlanga, Gandulla y Emeal, y después llegó un periodo donde ganó River, muchos años, ganó Racing. Y el fenómeno que explicaba Pichón Rivier, psicólogo social y un entendido, un erudito, era que el fenómeno del peronismo se había consustanciado con el fenómeno de la necesidad de Boca, que llenaba todas las canchas, pero no ganaba el campeonato, en expresar, digamos, el apoyo, o sea, el empuje, la pasión, la cosa emocional, que eso no lo daba River, que jugaba bien, tenía la máquina, después tuvo Bernal, Zaprado, Walter Gómez, Racing tuvo cinco tipos de la selección, pero Boca expresaba ese calor popular y esa necesidad de ganar, cosa que ocurrió en el 54, donde llenó todas las canchas, y aún hoy no le han batido los récords de venta de entrada de populares. Sí, 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 y tal que agrego... Ese fenómeno fue enganchado con el primer peronismo, y eso lo explicaba este hombre, Pichón Rivier, que se supone que era un hombre, la estudiaba, era un sociólogo. La tenía re clara, sí, 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 por su placer. La psicología de la vida cotidiana, mi fundador, de una escuela que todavía está ahí... Facundo Saba fue también a la escuela de Pichón Rivier, como fue Roberto Perfumo. Te quiero agregar un fenómeno previo al que estás diciendo, que es la gira de Boca en el año 25. En 1925, cuando Boca va a Europa, es un acontecimiento nacional que se considera en las tapas de los diarios y en el análisis de los tipos de la época, como una prueba de que se había amalgamado ya la identidad nacional. Vamos a Europa a mostrarle que la Argentina tiene una cultura propia. Es tremendo eso, ¿no? Viaje de 25 días en barco, pero agregá, hace poco lo recordó otro bueno, más joven que nosotros, que es muy bueno, Carlitos Zaira, por el tema Maratea. Yo le pregunto, le digo, ¿qué tenés con el tema Maratea? Dice, hay algo muy bueno. Dice, pero hay que remontarse a 1925. Ah, bueno, le digo, ¿qué pasó? Dice, Boca tenía la gira de esa pendiente, pero había que juntar mucha plata, dice, porque era el viaje en barco, el plantel, los jugadores, los ayudantes, los técnicos. ¿Y qué hicieron? Dice, algunos dirigentes empezaron a hacer colectas. Y en la vieja cancha, la bombonera del año 1940, en la otra ponían como alcancías, y la gente aportaba para el viaje. O sea, Maratea, Maratea, que es de ahora, tuvo orígenes en 1925 con la gente de Boca que aportó para que Boca hiciera así y ganara en Europa. Está ordinario. Sí, 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 hay una multitud yendo al puerto a despedir el barco, una multitud, como si fuera, y el equipo además reforzado, como una selección argentina. Bueno, ahí tenías a Américo Tesorieri, el arquero, Ludovico Vidovio, hubo grandes jugadores que estaban ahí, estaba Cabecita de Oro, estaba Cherro. Vidovio y Mutis. Vidovio y Mutis, Arico Suárez, que era otro jugador fantástico, por supuesto nosotros no los vimos, pero toda la historia refleja. Cherro, después no, todavía Barallo no estaba, Barallo es posterior, pero un gran equipo, Boca tuvo grandes equipos en esa época. Sí, sí, sí. Muchachos. Y bueno, fíjate todo esto, toda esta historia está hoy ahí en espíritu de la bombonera, hoy con Riquel. Quería agregar una cosita, una que mi hija mayor estuvo en Nápoles, mitad trabajo y mitad paseo, y me contó, estuvo dos días en Nápoles y no paraba de llorar por lo fuerte que es la presencia del Diego, el gran Diego. En todas partes. Terrible lo de Nápoles. Así que algún día habrá que irse, darse una vuelta, un santuario como ese. Ponzi. Y la otra es que está jugando formidablemente el equipo de voleibol, está jugando con las mayores, en las mayores ligas, está logrando ganar y perder con los mejores del mundo. Ojo a ese equipazo, ¿eh? Y bueno, Ponzi, te cuento una. El Gordo Martínez había inventado el equipo de las estrellas, después que hacíamos los campeonatos de verano en Mar del Plata. Sí, señor, 1975, me acuerdo perfectamente. Y yo estaba haciendo en Mar del Plata, Ciudad versus Ciudad, un programa de Nelly Raymond, y justo en ese momento llega ese fin de semana el Gordo con el equipo de las estrellas que le hacía del empatearle el penal a Roma dos millones de veces en cada lugar que lo hacía. Y la noche anterior se hacía una cena con Morfi, Chupi, con toda la gente del pueblo que pagaba por esa cena, que era nuestra recaudación del Gordo. Y claro, y los muchachos ahí se pasaban de Morfi, de Chupi. Y al otro día jugaban con un seleccionado local, que no era gran cosa, y estaba jugando el tanque roja si no veía una porque se había chupado toda la noche anterior. Cada vez que había un silencio, un negro de la tribuna le gritaba al Gordo Martínez, ¡Corchón doblado, ponelo a rojitas! Y le insistía. Y al final el Gordo hinchado, que lo miraba con odio, lo puso a Rojita. Y Rojita estaba más mamado que el tanque. Y no veía una. Y en un silencio salta el negro y le dice, ¡Corchón doblado, perdoname, me equivoqué! No, pero el Gordo tiene varias. Y a mí me contó una saco gumán, una maravillosa del Gordo, porque el Gordo los llevaba a todos lados, iban al interior, el equipo de las estrellas, Armindo Negra, Luisa Artime, Estaban todos. Cuando llega el golpe militar, el drama, que después nadie imaginaba el genocidio, pero el golpe militar era, cambiaba todo. El Gordo lo recibe, estaban medio de gira, no sé, en el interior. Y en esa época se mandaban las noticias por teletipo. Al Gordo lo llaman, y no sé si va a una redacción, y le mandan los teletipos. Todo clausurado, los sindicatos intervenidos, los clubes, todos los drama. Entonces el Gordo con el cable, no sé si, esto contaba por gumán. Balote es donde estaban todos, Tanquerro, Germindo Negra, Artime. Sí, era una banda de atorrantes total. Bueno, muchachos, quiero comunicarles lo siguiente. Y esto era el equipo de las estrellas, bueno, le quiero avisar que se cortó la luz. Le quiero avisar que se cortó la luz, no hay más estrellas, no hay más nada, tenemos que volver y cada uno vaya preparándose para ir a su casa. Esto es rica, el Gordo. Alfredo Germán, ¿estás ahí? Alfredo. Sí. ¿Estás ahí? Antes de irnos, decinos dos cosas de Italia. No, no, mira, como no, creo que no hay tiempo porque ya estamos al final. Empiezo por el final. Dale. O sea, acá, una parte de la comunidad argentina que me rodea me está preguntando, me está pidiendo que en este programa le pida a Martín una opinión de soberano sobre la fórmula presidencial. Y me gustaría poderle transmitir a mis compañeros argentinos de la comunidad acá que habita en Italia esta opinión que para nosotros es muy valiosa y muy importante. Mirá, lo que hemos recogido es que es una decisión táctica de Cristina. Necesita alguien que negocie con el Fondo Monetario, con el apoyo de Estados Unidos y puso al mejor contacto que hay en el peronismo con los Estados Unidos. es una decisión táctica de la conducción que está conduciendo, que está atrás de estas decisiones, que reafirmó su representatividad y su poder en las plazas en los últimos tres meses y que es la única conducción que acepta en general la población peronista. es un acuerdo también con la CGT, con los gobernadores, así que lo único que podemos decir es que es mejor ganar que perder. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas.